La nueva generación del seguro automotriz En Pastrana y Asociados, con 31 años de experiencia con una visión moderna y dinámica, buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, proporcionando capacitación, asesoría y presencia continua garantizando siempre una atención profesional. Contamos con la más amplia gama de productos en todos los ramos de seguros, así como de fianzas y administración de riesgos. Amigos, continuamos con tu seguro servidor en este congreso maravilloso que Amazfac ha organizado. Además, Mónica Estrada mañana es la principal en todo el día de labores que vamos a tener. Miguel, por favor te pido la más por del bienvenida. Yo me tocó esto al dedillo porque me tocó ser presidente nacional en dos periodos y luego director de distrito en dos periodos. Es que sabía lo que era ser la secretaria del Consejo Directivo Nacional de Amazfac. Es todo un tema, refrendos, qué decir, no me llevan los documentos, organización del congreso. En fin, platicamos un poquito de todo lo que ha sido organizar el congreso, Amazfac, que es el nada. Ha sido una experiencia maravillosa desde que contactamos con Nacho y todos los asociados que están aquí en Ensanada. Pero sí, bueno, mañana una de las principales funciones que tiene el secretario en un Consejo Directivo Nacional es la organización de nuestra asamblea. Esta asamblea es intermedia y básicamente lo que hacemos es presentarle a los asociados todos los trabajos que se hicieron en el año anterior, en el 2022, y todos los proyectos que queremos hacer en el 2023. Y esto incluye los trabajos tanto del Consejo Directivo Nacional como de todas las secciones, los directores de distrito y las finanzas, ¿no? Tenemos importante reporte de nuestro tesorero. Entonces, mañana se presenta toda esa información del año pasado y lo que queremos. Por ejemplo, lo del año pasado entiendo que ya fue aprobado y es un reporte. ¿Lo que viene entonces mañana se va a aprobar muchos de esos proyectos? Sí, justo se presenta lo que ya se hizo y en qué se gastó, ¿no? Porque la asociación pues vive de las aportaciones que hacen los asociados. Entonces, ¿en qué gastamos? ¿En qué se invirtió? Hay muchas cosas de inversión como un gran proyecto que es el desarrollo de un sistema, que ha sido lo más relevante en el bienio, porque lo que queremos es crecer. Y así como crecen las compañías cambiando su tecnología, pues lo mismo queremos hacer. Necesitamos de esa tecnología para tener más asociados y poderlos administrar mejor. Y también se aprueba el presupuesto económico a aplicar en el 2023. ¡Qué interesante! Y además funcionan dentro del Consejo Directivo Nacional algunos consejos, ¿no? Sí, del Consejo Directivo Nacional se desprenden comités. Comités. Llevamos comités. Está el de autos, el de fianzas, el de la semana de la previsión. Y bueno, todos necesitan recursos para visitar a las secciones o la semana de la previsión para hacer su video, para los premios y para llegar a todos los niños. A ver, supongámonos, ¿está viendo un agente de seguros que tuvo un accidente, tuvo un siniestro de autos, trae conflicto? ¿Puede acudir al Consejo, al Comité de Autos? Sí, es correcto. El primer contacto con los temas en particular es el comité. Y el comité es el que hace la gestión con la compañía o los orientamos, si es necesario, con la Conducef. Con la Conducef tenemos una excelente relación y ellos también nos orientan nosotros de cómo las personas pueden establecer alguna inconformidad o una orientación. Entonces, nuestro primer contacto es el comité y si el comité necesita apoyo, ya nos vamos a atravesar el Consejo. Por ejemplo, hoy por la mañana conocí a Guillermo, presidente de AMASPAC en Tijuana y obviamente Nacho, Juan Ignacio Hernández en Mexicali. ¿El primer contacto debe de ser la AMASPAC de cada ciudad? Así es. ¿Para que posteriormente se lleve allá? Así es, sí. Las secciones, por eso estamos divididos en secciones y luego en distritos. Para ir resumiendo o acotando el cómo llegar. Entonces, el presidente de sección tiene el contacto directo con todos los comités y se va directo. Si el comité no pudiera y requiere apoyo del Consejo, el comité brinca rápido al Consejo. Oye, qué interesante estuvo el Congreso el día de hoy. La verdad que vi algunos de los temas. Vi la siniestralidad en gastos médicos. La siniestralidad en vida tras la pandemia. Cifras impactantes que van a ver en el video que vamos a poner a continuación. También la comisión participando en temas de qué pasó con las credenciales, los refrendos y todo eso. O sea, muy interesante. Para ustedes que son agentes, se la perdieron. Se la perdieron. Es momento que tomen la decisión de agremiarse a la asociación mexicana de agentes de seguros y de fianzas. Sección Mexicali, en este caso, en Senada, Tijuana. Además, también, yo pedirte, Mónica, que nos ven muchos jóvenes y nos ven muchos profesionistas, mujeres y hombres. Entonces, nosotros invitamos constantemente a que se sumen a ser agentes. Que necesitamos agentes en el país que sean profesionales y que tengan como punto principal el espíritu de servicio para ser un asesor. Sí, ser un asesor. La verdad es que cuando presenten las cifras van a ver lo que la industria pagó a hospitales, a médicos, con el fin de recuperar, por ejemplo, la salud de las personas. Y que la verdad es que con lo que pagamos de prima no se compara en lo más mínimo. Rápido les quiero comentar un caso que tengo muy cercano. Lleva 17 millones de pesos. Con una prima en promedio, esto es en cinco años, con una prima promedio de 35 mil pesos por año. No se compara a lo que uno paga en un año contra la indemnización que ha recibido los hospitales y los médicos para conservar y mejorar la salud de una persona. Por eso yo le decía, hace un momento le decía a Gerardo que la canasta básica del consumidor, esto son cifras de Estados Unidos, ¿no? Dice el norteamericano dentro de su canasta básica, tiene que entender que la póliza de gastos médicos es algo muy importante. Porque esta pandemia dejó evidentemente la necesidad de contar en una familia con seguro de gastos médicos. Igual estamos de este lado, hay que ver el cómo y acercarse con un asesor de confianza para que les dé su opinión, ¿no? El gasto promedio en esta solamente por COVID fue de 500 mil pesos. Yo creo que nadie trae esa cantidad en la bolsa para desafortunadamente una eventualidad médica. Yo participé en varios eventos, juntamos para esto, juntamos para lo otro, porque la rifa es... Creo que vamos a participar en unos días para una situación que nos están proponiendo. Bueno, precisamente de quienes, por desgracia, no tienen un seguro de gastos médicos y su operación oscila en los 5 o 6 mil dólares. Entonces, pero en fin, Mónica, es un placer. Mañana vamos a estar muy pendientes de esa asamblea que vas a tener y darte, en verdad, una muy, muy caludosa bienvenida a nuestro programa, que ya tenemos 7 años, ¿no, Miguel? Sí, sí, hace 7 años y vamos por más. Así es que el fin. Señores, quédense con nosotros, seguimos con otras entrevistas. Gracias. Gracias.